Hola, ¿qué tal? Un placer tenerlos conmigo en esta nueva edición de NICOMAS, un breve informativo siempre con la verdad. La crisis del nuevo coronavirus ha infectado el importante feriado del Día de los Caídos o Memorial Day, causando cambios a las actividades conmemorativas. En Nueva York ya se permiten reuniones sociales con un máximo de 10 personas, pero siguiendo al pie de la letra las estrictas restricciones impuestas, como el uso de mascarillas y la orden de distanciamiento social. El pasado 8 de abril, el número de muertes por el coronavirus en este estado se elevó a 799 y ayer el gobernador Cuomo reportó la cifra de fallecimientos diarios más baja en varias semanas, un total de 84 para el viernes, en lo que el Ejecutivo Estatal describió como un hito crucial. Como hemos estado informando, el COVID-19 se propagó por el mundo entero con gran rapidez y muchos consideran que la mejor forma de mitigar los efectos de esta pandemia es a través de la unidad. Algo que me llamó la atención fue lo que hicieron más de 200 personas al norte de California. Según un informe del diario La Prensa, estas personas recibieron su cheque de estímulo de $1,200 dólares y decidieron donarlo a NorCal Resist, una organización comunitaria que recaudó $130,000 dólares, los cuales repartieron a 650 familias en el área de Sacramento. El estado de California también ofrece pagos de $500 dólares a $150,000 inmigrantes indocumentados, mientras que en Nueva York, el gobernador Cuomo ha reiterado que no puede proveer ayuda financiera a estos trabajadores, ya que este estado enfrenta un déficit fiscal de entre $10,000 millones y $15,000 millones de dólares, consecuencias de la crisis del coronavirus. Nuestras comunidades están enfrentando dificultades financieras muy intensas. 9 sobre 10 de los encuestados reportaron trabajos perdidos o ingresos perdidos en sus casas. Y el 90% estaban preocupados sobre cómo pagar la renta. 67% de los encuestados habían recibido asistencia financiera de organizaciones comunitarias, pero solo 15% han recibido asistencia del gobierno. Pero las cosas podrían cambiar si se aprueba una medida presentada por dos legisladoras estatales de origen hispano. Bajo esta propuesta, se cobrarían un nuevo impuesto a 112 multimillonarios neoyorquinos para proveer asistencia a familias inmigrantes, pero muchos piensan que el reto ahora es convencer a Cuomo. Otro de los temas que ha hecho noticias fueron las horas que el presidente Trump pasó jugando golf en uno de sus clubes privados en Virginia, algo que no realizaba desde el inicio de esta crisis sanitaria. La acción del presidente causó gran controversia y la publicación de un video de la campaña del ex vicepresidente Joe Biden, el virtual candidato demócrata para los comicios presidenciales de noviembre, en el cual arremete contra Trump por jugar golf en medio de esta pandemia. Donald Trump lo que ha demostrado es ser un presidente insensible, completamente ajeno a las circunstancias y al momento difícil que está pasando Estados Unidos en este momento. Lo vimos el día de ayer. Cuando Estados Unidos se acerca a la cifra de 100 mil muertos, él prefiere ir a salir a jugar golf y obviamente esto demuestra una falta de empatía, la verdad, con el pueblo estadounidense. Un hecho que lo ha venido haciendo desde hace mucho tiempo y esto hay que verlo en las ruedas de prensa que él da, porque en vez de informar con hechos a la población, lo que se ha dedicado es utilizar esa plataforma televisiva para impulsar su campaña política y cómo lo hace? Atacando a la prensa, diciéndole a los medios de comunicación, a los reporteros que representan esos medios de comunicación, decirles que son fake news, que son los enemigos del pueblo y eso es a lo que él se dedica y obviamente impulsando medicinas que ya han sido comprobadas que no ayudan al tratamiento del coronavirus. Con esto terminamos esta nueva edición de Eni con Más. Como siempre, gracias por su tiempo y su confianza y no se olviden de inscribirse a este canal de YouTube para que siempre se mantengan al día con todo lo que acontece en Nueva York y además síganme en todas las redes sociales. Gracias y nos vemos en la próxima edición.